Transversal fue la condena a la diputada María Luisa Cordero por sus declaraciones contra Fabiola Campillay, tras asegurar en un programa de radio que la senadora no perdió completamente su visión. La senadora Campillay recibió el respaldo de parlamentarios de todos los sectores políticos. Ella no puede volver a decir estas cosas. Muchas gracias. Entre sollozos y debiendo ser contenida primero por su asistente y posteriormente por otros parlamentarios, Fabiola Campillay terminó sus descargos contra la diputada María Luisa Cordero, que en horas antes, en un programa de radio sacando a relucir su nula empatía, aseguró que la senadora no perdió completamente su vista como consecuencia del incidente del que fue víctima durante el estallido social. La señora Campillay que se descubrió que ve, ¿se acuerda que yo le dije que ella votó y la chuntó en el hoyo? De la urna porque ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona. Declaraciones que motivaron la reacción y el repudio transversal de los senadores, siendo Fidel Espinosa el primero en intervenir en sala. Yo quiero condenar este ataque innecesario, presidente, de una parlamentaria diputada a una senadora que todo el país sabe cómo ha sufrido, cómo ha sufrido condiciones inhumanas, ¿no es cierto?, incluso para desempeñar su labor. Antecedentes que derivaron los descargos de la propia senadora Campillay. De verdad que no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud profesional, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy. No entiende porque esta es una nueva revictimización. A lo que se agregaron críticas en duros términos de todos los parlamentarios presentes en la sala del Senado. Hombre mío y en nombre de toda la corporación, siento respaldada en estos momentos que obviamente son ingratos. Ese no es el espíritu de nuestro partido. A mí me da vergüenza que forme parte de la bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional. Podemos seguir permitiendo la relativización y el negacionismo en esta materia. Y me alegra mucho ver que el Senado hoy día solidariza en pleno de todas las bancadas frente a este acto realmente cobarde, mezquino y muy inhumano. Respaldos a los que se sumó el del gobierno a través de la ministra del Interior, quien también estuvo presente en la sesión de hoy en el Senado. Queremos expresar como ministerio a nombre del gobierno también nuestra solidaridad con la senadora Fabiola Campillay por el ataque artero que acaba de recibir de la diputada Cordero. Estamos acostumbrados a estos ataques arteros de la diputada. Pero en esta ocasión además se trató de un ataque inhumano. Repudio absoluto a declaraciones que no solo de por sí son graves, sino que también por quien las emite. Nada menos que una honorable diputada de la República. Por amplia mayoría la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar los proyectos parlamentarios de autopréstamo que permitían retirar entre el 15 y hasta el 100% de los fondos con una devolución. El gobierno destacó que la reforma previsional contiene una idea similar, pero es mucho más acotada. Resultado de la votación. Por la afirmativa 39 votos, 96 en contra, 10 abstenciones. Rechazado el proyecto. Así se rechazó la idea de legislar la propuesta parlamentaria del autopréstamo. Valoramos el hecho de que las diputadas y diputados hayan reconocido los riesgos que involucra este tipo de autopréstamo, algo que se parecía demasiado a un retiro. Las iniciativas de la diputada Giles y compañía, junto con la idea del Partido de la Gente, dicen adiós por amplia mayoría. El gobierno movió cielo, mar y tierra para rechazar este proyecto y se olvidó de la gente. Y creo que es bueno porque el país requiere certidumbre. El país necesita enviar señales de que estamos volviendo a la normalidad. Más de 1.700.000 personas ya no cuentan con fondos previsionales, por lo que la idea de un autopréstamo podría haber sumado otros 3 millones de cotizantes que se habrían quedado con saldo cero en sus cuentas. Parece bien, igual que se haya rechazado. Excelente, porque es un engaño. Aquí lo que hay que producir es trabajo. No creo que se necesite tanto. Yo creo que los recursos deberían seguir invirtiéndose para ver si a futuro nos conviene o no nos conviene. La verdad que prefiero tener mi plata en el bolsillo que en otra parte. Igual lo hubiese tenido que devolver después. Sí, pero yo veré cómo lo hago. Y ese era uno de los grandes debates, cómo se devolvería ese dinero. Y lo más importante, cómo afectarían todos los retiros de autopréstamo a la delicada economía que muy lentamente ha ido repuntando. Por ejemplo, según la Superintendencia de Pensiones, si sumamos los tres retiros del 10% más las ayudas fiscales del 2020, sumaría un total que supera los 76 mil millones de dólares. Dicho eso, ponga atención a lo siguiente. Yéndonos al otro proyecto, digamos, al que establece un retiro del 100%, eso significaría retirar absolutamente todos los fondos previsionales que hoy día existen y eso hoy día asciende aproximadamente a más de 160 mil millones de dólares. Pensemos que el PIB de Chile está en torno a 300 mil millones de dólares. Es decir, más del 50% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Este autopréstamo es una mala idea desde el punto de vista de la seguridad social. Pero de igual forma, aún queda el autopréstamo que propone el gobierno y que está incluido en la reforma previsional, uno que es mucho más restrictivo en cuanto a los montos y devolución. Este es el tercer gobierno en el que estamos tratando de sacar adelante esta reforma. Existe un proyecto muy acotado y responsable que genera un mecanismo de autopréstamo y que está acotado al monto de un millón de pesos con un mecanismo claro de devolución. Mientras tanto, el gobierno ya está analizando nuevos mecanismos de ayudas fiscales. La discusión que hubo en la sala con motivo del proyecto de ayudas económicas surgieron algunos planteamientos que nosotros quedamos de estudiar, como aquellos relacionados con, por ejemplo, el bono de invierno. Aún faltan unos meses para conocer en qué consistiría. Lo cierto es que el llamado autopréstamo parlamentario llega a su fin. En medio de la problemica, finalmente hoy se presentó el proyecto que busca sancionar, con parte de su dieta parlamentaria, a senadores y diputados que o lleguen tarde o que tengan otras conductas indebidas. Esto después del reportaje de Televisión Noticias el domingo, que mostró como muchos parlamentarios llegan atrasados o sencillamente prácticamente no están en la sala. Entre las conductas indebidas que podrían ser sancionadas están, por ejemplo, mostrar carteles durante las sesiones o levantarse del pupitre para increpar a otros parlamentarios. Los ánimos en la Cámara se pusieron tensos otra vez este miércoles. Diputado, lo llama al orden, amonestación y censura. Diputado, censura. Se acabó esta falta de respeto. Amonestación y censura, repetía desde la testera el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, cuando el diputado Gonzalo de la Carrera, celular en mano, lo interpelaba directamente, acusándolo de llegar tarde a la sesión. Diputado, tome asiento, por favor. Bueno, diputado, privación del uso de la palabra y voy a continuar. Por favor, tome asiento. ¿Hasta cuándo esta falta de respeto? Y es que los reproches por la impuntualidad a la hora de presentarse en la sala se volvió más sensible que nunca esta semana. Luego del reportaje de Televisión Noticias, que mostró los retrasos de algunas diputadas y diputados, quienes en algunos casos llegan incluso cerca de una hora tarde en promedio. Una situación que motivó a la mesa que lidera Mirosevic a impulsar la idea de modificar el reglamento y fijar sanciones económicas a aquellos que presenten retrasos reiterados. Los atrasos, bueno, cada uno sabrá a dónde le aprieta el zapato. Yo no tengo ningún inconveniente en discutir estos temas. Lo que hoy día se está haciendo no es porque esta mesa quiera normar. Lo que estamos haciendo es responder efectivamente, primero a un informe de televisión que yo lo agradezco. No vamos a cambiar de opinión respecto a lo que hemos dicho del cambio de reglamento, aunque a ustedes les preocupe, enoje, ofenda o lo que sea. Pero los polémicos atrasos de algunos no son lo único. También la mesa a través de un documento pondrá en discusión otras medidas, entre ellas, por ejemplo, que la fuerza pública pueda hacer ingreso a la sala ante un delito flagrante que ocurra en ella. También multar a aquellos parlamentarios que se levanten de su pupitre a recriminar a otros legisladores o que coloquen carteles ofensivos en la sala. Nosotros no estamos por sobre nadie y si efectivamente hay una violencia manifiesta y hay una agresión manifiesta, sin lugar a duda tienen que estar las fuerzas públicas. Creo que es una recomendación burda, inconsulta y por cierto que si el presidente la propone, yo no voy a estar de acuerdo en eso. En el último año hemos visto espectáculos de algunos parlamentarios que han actuado como energúmenos adentro y creemos que eso tiene que revisarse para que se tomen todas las sanciones. Yo creo que hay que hacer una transformación y modernizar nuestro reglamento interno. Medidas, así que al parecer no fue dada a conocer en primera instancia a los distintos comités de parlamentarios de la Cámara, lo que generó molestia. Efectivamente ahora lo vamos a socializar con las distintas bancadas. Vamos a llegar a dos semanas más aproximadamente a la idea de entregar una propuesta final. Multas que podrían ir desde el 10% de la dieta mensual hasta incluso el 100% de ella. Ahora habrá que ver cómo se resuelve este polémico tema durante los próximos días y si las sanciones por atrasos o conductas indebidas logran entrar en el reglamento de la Cámara.